Hoy tenemos este Xiaomi, lo vamos a formatear. Este método sirve para cualquier Redmi, cualquier Xiaomi. Primero que todo nos vamos a ajustes y nos metemos donde dice ajustes adicionales. Por aquí bajamos y le vamos a dar donde dice cuenta de sincronización. Como pueden ver yo tengo una cuenta agregada, le voy a dar encima, le voy a ir ahí y le voy a dar en el círculo de abajo y le voy a dar quitar cuenta. Esto lo hacemos porque en algunos casos se olvida el correo y contraseña y quedamos bloqueados. Ahora nos devolvemos, si tienen esta cuenta también deben de quitarla, se meten ahí y la quitan porque se olvida de pronto el correo y quedan bloqueados. Bueno, ahora sí lo vamos a apagar. Apagamos nuestro equipo. Cuando ya esté bien apagado vamos a presionar la tecla de Power y la de Volumen Más al mismo tiempo. Mantenemos presionado a lo que vibre y salga el logo, soltamos Power, mantenemos presionado Volumen Más. Esperamos ahí, por aquí vibra y sale el logo, suelto Power, mantengo presionado Volumen Más. Cuando nos salga este menú soltamos Power, ya va a salir el menú, ahí soltamos Power. Con Volumen Menos bajamos a la opción que dice White Data y seleccionamos con Power. Con Volumen Menos bajamos a esta opción y seleccionamos con Power. Con Volumen Menos bajamos y confirmamos con Power. Por aquí se formatea. Como ven, se formatea. Y le vamos a dar a esa opción, le vamos a dar Power. A la primera le damos Power. Y también le damos Power. Por aquí ya se empieza a reiniciar. Vamos a adelantar el video para que no se hagan tan largos. Los que quieran quitar las cuentas, en la descripción del video les dejo un link para que entren y quiten cuentas. Bueno, por aquí nos da esta pantalla. Le vamos a dar en la flechita, le damos en esa flecha. Lo dejo Español América, le doy en la flecha. Lo voy a dejar aquí en Colombia. Y le doy en la flecha. Esperamos aquí que cargue. Por aquí marco este círculo y le doy en la flecha. Le voy a dar en la flecha. No tengo la sincar insertada. Le voy a dar ahí en esa flecha. Por acá le puedo dar a saltar porque quité el correo, porque quité las cuentas. Si ustedes no quitan las cuentas, entonces le meten la contraseña y más adelante ingresan el correo y contraseña. Listo. Por aquí bajamos. Le vamos a dar a aceptar. Vamos a darle ahí. Le voy a dar a saltar. No voy a poner nada de esto. Espero aquí. Esperamos. Le vamos a dar en esta flechita, otra vez en la flecha. Le voy a dar en esa flecha nuevamente. Le voy a dar a saltar. Por aquí escogen cualquiera de los dos. Yo le doy ahí en la flecha. Por acá también tarda un poquito, entonces adelantamos el video. Bueno, por aquí le vamos a dar en la flechita. Vamos a darle en la flecha. Y ya estaría nuestro equipo totalmente formateado. Espero que el video les haya parecido interesante. Les haya servido. No olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión. No olviden jakim..? No olviden. Si.